Evidentemente hay zonas identificadas de mayores riesgos y las tenemos reconocidas. Por ejemplo, las zonas que fue una situación similar con el tema de los feminicidios en su momento. Están identificadas en el centro de Sánchez-Taguada, en general la zona este, y esto es importante. A eso me refiero cuando la autoridad tiene información para determinar cuáles son las zonas donde hay mayor riesgo. Sin embargo, lo que hemos observado es que son distintas zonas. Tuvimos casos en distintas zonas de la ciudad. Y lo que comento es precisamente eso. La escuela es una manifestación de lo que sucede en distintas zonas.